¡Hola gente! Soy Gamertorpe y aquí estamos en un nuevo vídeo de Skyrim y esta vamos a hacer la misión Cimas Insoldables. Para hacer esta misión que es bastante sencilla tenemos que dirigirnos a Riften, que lo tenemos pues aquí. Aquí tendríamos Carrera Blanca y abajo a la derecha tendríamos Riften. Una vez nos teleportemos a Riften tenemos que ir a la zona de los muelles que les voy a enseñar cómo llegar. El caso es que en un comentario me dijeron que por qué no en vez de guiarlos con ciudades principales no los guiaba con pueblos en plan paraje de Ibar, paraje de Rorik y ese tipo de sitios y lo hago de manera consciente o sea yo no los guío con esos pequeños pueblos aunque estén en medio porque sé que hay mucha gente que empieza en el juego que no los controla y que no los conoce y que no se guía realmente por ellos porque al final todos tenemos una manera diferente de jugar entonces yo prefiero siempre guiarlos a los lugares con relación a Carrera Blanca siempre tomar Carrera Blanca como el punto de referencia porque es el sitio que conoce todo el mundo porque tienes que ir a Carrera Blanca sí o sí. Una vez estemos en los muelles buscamos a la loca playa que está aquí hablando sola y hablamos con ella. Tu debes coger el léxico. Libérame de mi carga. ¿Léxico? ¿Carga? ¿De qué estás hablando? Los recuerdos. No los soporto. Debes llevártelos. Devolverlos a Avan Shunzel. Debes cargar con el léxico por mí. Te lo ruego. Cógelo. Cógelo. Está bien. Yo llevaré el léxico. Debes llevarlo a Avan Shunzel hacia el oeste. Devuélvelo. Debes regresar. Hasta a mí es que me parecen muy feos los argonianos, ¿eh? Ahora es tuyo. Yo ya no lo quiero. No lo aceptaré. Fíjate cómo se escucha la voz ahí como con eco. Avan Shunzel. Llévalo a Avan Shunzel. Debes devolverlo. A sus órdenes, mi señora. Bueno, simas insoldables. Y aquí tendríamos a Avan Shunzel. Vamos a hacer Largasbur. Que está cerca de Riften, la verdad. Pues básicamente es eso. No le respondí al comentario porque estaba como intentando que me diera tiempo de responder a todos y darles me gusta y tal. Pero me pareció un muy buen comentario. Y la razón principal es esa. Es lo que les digo que... Tengo que ir a buscar a Serana, ¿no? No le he de buscar. Dios mío, ¿verdad? Bueno, lo dicho. Que hay gente que no sabe cuáles son los lugares que a lo mejor para mí son comunes y todo el mundo debería conocerlos y te pueden servir para guiarte. Pero hay mucha gente que no los conoce. Entonces prefiero simplemente guiarles por las ciudades principales que pueden ir a través de carromatos, que las van a conocer sí o sí. Y yo quedarme tranquila sabiendo que las conocen, quieran o no. Porque las tienes que conocer. Al final. O sea, Carrera Blanca, lo he dicho. Carrera Blanca la conoces sí o sí. Bueno, sombra. Vete a pegar. Vete a pasártelo bien pegándola al oso. Que a mí no me apetece. Así que esa es la razón. Yo creo que la mayoría conoce parje de Ibar, por ejemplo. Pero es que no lo conoce la mayoría. Les digo ya yo que hay alguien que no lo sabe. Y si lo vio con esa localización, a lo mejor se pierde un poco. Pero en cambio, Carrera Blanca, como les digo. Estos pelos de loca. Carrera Blanca la conoce todo el mundo. Es que ¿saben qué pasa? Me he peinado en seco, ¿vale? Cuando tienes el pelo ondulado no te dejes peinar en seco porque pasa esto. Pero a mí me puede a veces el rollo y me peino en seco. Y entonces soy la prima de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No es que lo pienso? No sé si he descargado. Me encanta que me dejen... Es una tarea sencilla, Drenner. Entramos, robamos el léxico y nos vamos. No te pongas nervioso. Si vosotros dos no podéis afrontarlo, contrataremos a otros. Basta. Sus servicios serán más que suficientes. Continuemos. Esta persona barra fantasma está ocupada. Bueno. Pues que me encantan los comentarios que me están dejando en Skyrim. Les agradezco muchísimo el apoyo a los vídeos. Ya saben que... Bueno, estoy muy contenta con que les guste el juego. He decidido este mes de mayo porque este vídeo va a ser el primer vídeo de Skyrim del mes de mayo. Voy a rebajar un poquito los vídeos de Skyrim. Porque vamos a tener una nueva serie en el canal. Y voy a aprovechar este vídeo pues para comentárselos un poco. Resulta que tenemos tres series a media. Tenemos Starfield, tenemos Diablo 4 y tenemos Regreso a Torpelandia. Y les voy a... Pero no estoy combatiendo. Es que no estoy combatiendo. Bueno, vamos a pasar. Si yo no soy mirada de hierro para nada. Lo que va a pasar con estas tres series se los voy a comentar en un vídeo que les voy a hacer, ¿vale? Les voy a hacer un vídeo exclusivo comentándoles qué va a pasar con estas series, cuándo las voy a volver a subir y todo el tema. No son series que vaya a dejar de subir, ¿vale? O sea, las he pausado. Porque con el trabajo y los estudios y demás estoy un poquito agobiada. Entonces las he pausado, ¿vale? Pero va a venir al canal una nueva serie. Y ustedes dirán, ¿y por qué se ha pausado una vas a meternos otra? Porque esa serie ya está grabada. Y la nueva serie que se viene al canal es Stardew Valley, ¿vale? He grabado el primer año entero. Y como les digo, es que ya tengo todo el primer año grabado. Espérate, vamos. Ay, odio que me den a elegir. Yo no quiero que me den a elegir. Esta mano aquí. ¿Yo ya estaba aquí? Puede ser, ¿eh? A ver, ellos vinieron por aquí. ¿Qué? Yo prefiero ir por el otro lado primero. Yo qué sé. Capricho. Bueno, lo que les digo, gente. Que he grabado todo mi primer año de Stardew Valley. Y es una serie que les voy a traer por eso. Porque ya la tengo grabada y ya está lista. En cambio, las otras series, pues no. ¡Uh! ¡Qué maldita sea! ¿Puedo decir cuando de repente me voy hacia adelante y no puedo... No puedo parar? Espero que esté mejor hecho esto en el siguiente Ender Scrolls, la verdad. Bueno, pues lo que les comento. Que al final las otras series que tengo ahí a medias, están a medias, no están grabadas. Entonces en vez de dejar solo Skyrim ahora en el canal, como tengo ya ese primer año de Stardew Valley grabado. He decidido que lo voy a subir. Voy a empezar subiendo la primavera. Lo he grabado en plan... Un día, un capítulo. ¡Muérete! 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 Yo me estoy perdiendo mucho. ¡Muérete! ¡Muérete! No sé si debería haber ido por el otro lado primero. ¿Dónde estoy? Gente, en serio, ¿dónde estoy? ¡Muérete! ¡Muérete! Vale, esto no sigue hacia ningún sitio. Yo creo que viene de ahí o de por aquí, yo qué sé. Bueno, vamos a ver el balcón. A ver qué hay. Pues eso, he grabado cada día de Stardew Valley y es un capítulo. Y he grabado el año completo. Bueno, un lugar nuevo, yo qué sé. Ah, mira. Ahí está Sombra. ¿Qué tal el oso, Sombra? Ya se murió. Ajá, tenemos un cofre. Y voy a empezar subiendo la primavera. Voy a ver qué tal les parece, a ver si les gusta. Y en base a eso, pues veré si subo el verano, el otoño y el invierno. Básicamente. Vale, creo que se vienen a venir por aquí primero. Aunque había otra zona, es verdad. Aquí también podía bajar por la izquierda. Entonces, eso es lo que va a pasar este mes de mayo. Vamos a tener Skyrim y vamos a tener Stardew Valley. Y los miembros del canal van a seguir teniendo... Ajá. Bueno, pero puedo ir por el otro lado. Los miembros del canal van a seguir teniendo, misioneando en el WoW con Aileen, que es nuestra no muerta. Que es la que están viendo en los vídeos de... En los shorts de WoW que estoy subiendo. Bueno, que estoy subiendo. Dios. O sea, me he desorientado. Es que yo abrí una puerta. Ah, esta era la puerta. Estaba trancada y que yo abrí. Vaya por Dios. Bueno, entonces tengo que ir ahora por donde estaban yendo ellos. El caso es ese, que el canal se va a quedar ahora con Skyrim y con Stardew Valley. Y a ver qué tal, a ver qué les parece la serie. La verdad es que espero que les guste porque la grabo con mucho cariño y yo me lo he pasado súper bien grabándola. Nunca había jugado un Stardew Valley que no fuera tan desastre. No es el Stardew Valley de los directos, gente. ¿Vale? Para los que me sigan por la moradita, no es el que he jugado en los directos. No es ese desastre de serie. Sigue siendo desastre porque, bueno, soy yo. Pero está mejor, está mejor. Está muerto. Y como les comentaba, lo que pasará con Regreso a Torpelandia, Starfield y el Diablo 4 es algo que les voy a contar en un vídeo que voy a subir exclusivamente para eso. Bueno, y vamos a curarnos para subir un poquito a restauración. Debería organizar esto. Tengo un desastre. La partida la tengo hecha, un desastre. A unos niveles. Debería subir la magia también. Estaría bien hacerlo. Hacerlo. Pero, en fin. Así que, nada. Quería aprovechar este vídeo para hacer un pequeño informativo. La verdad es que me lo estoy pasando genial con el canal. Me gusta mucho y me gustaría poder dedicarle más tiempo. Acaba una posibilidad. Bueno, acaba una posibilidad no. Lo más probable. Es que ahora, al terminar mayo... ¡Ah! Eso fue mi mano contra la mesa. Al terminar mayo, seguramente me voy a ir al paro. Es lo más probable. O me va a tocar emprender. O yo qué sé. O sea, mi vida va a dar un cambio de nuevo. Entonces, puede que entremos en esa fase de poder dedicarle más tiempo al canal. No sé. Entonces, me gusta porque tanto el mes pasado como este he estado haciendo pequeñas pruebas. Con el objetivo de ver qué hacer cuando tenga más tiempo. Y la verdad es que no termino de entender el algoritmo de YouTube, gente. Porque en cuanto a los suscriptores, por ejemplo, y a algunas otras estadísticas. Métricas. Bueno, en cuanto a los suscriptores y yo otro tipo de cosillas así a tener en cuenta. Este ya. Bueno, bueno, bueno. Que me está electrocutando aquí todo el mundo. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Que me matan, ¿eh? Al final me matan. Vamos a hacer un guardado rápido. Que no quiero repetir todo. Por caprichosa. Oración rápida. ¿Dónde estoy? No sé dónde estoy. No. Más caminos otra vez. ¿Ha pasado algo en la puerta? Vale, ese era el ruido de la puerta. Vamos por aquí primero, gente. Oh. Armadura nana. No la quería. Ni eso. Estoy cogiendo demasiadas cosas. Lo bueno es que ya les digo que no es una misión demasiado larga ni revisada. Pues que no entiendo cómo funciona el algoritmo de YouTube, de verdad. Porque es como que al principio empecé a subir un montón de shorts y demás. Y vi como una subida súper tocha del canal. Y ahora está como bajando un poco y no sé si es que se está estabilizando. Después de ese pico grande. No sé por qué ese pico grande. Mejor deshacerse de los que veamos, por si acaso. A contra. Yo pensaba que es que estaban vivos. Uh, cofre. Yo me lo llevo todo. Me lo llevo todo directamente y ya está. Ya me arrepentiré en un rato. Pues no termino de entender cómo funciona el rollo de YouTube. Pero bueno. En fin. Ya saben que yo siempre subo lo que me apetece. Lo que me gusta. Y lo que veo también que disfrutan ustedes. E intento no rayarme por eso. Pero sí que el mes pasado estaba como intentando conseguir de manera objetiva. Pues que el canal siguiera creciendo así. Y ahora veo como que está volviendo a disminuir. Entonces mira. Cada vez que intento tomarme esto de manera de... Vamos a intentar generar más visitas. Para poder ganar más dinero. Y poder dedicarle... Bueno. Para poder ganar dinero. Y para poder dedicarle más tiempo. Veo que todo es como súper aleatorio. Y no sé. Muy raro gente. Muy raro. Y se me tiraron un poco las ganas. Claro que esa lo voy a absorber del cacho de metal este. Yo puedo abrirla. Yo no tenía que mover nada. Vamos a romper el tubo. Pero ninguno es capaz de forzar una cerradura. Yo sí. Y nada. Quería comentárselo simplemente así. Porque esto es... Capítulo informativo. Pero bueno. En mayo voy a cambiar un poco... Y por eso voy a cambiar un poquito el contenido que hemos tenido en abril. Y va a ser un vídeo de Skyrim a la semana. Y dos vídeos de Star Diwali a la semana. Más que nada porque... Guau. O sea. Como lo estoy haciendo grabando. Bueno. Como lo he hecho grabado. En plan... Un día. Un capítulo. Pues me han quedado unos cuantos capítulos gente. Así que nada. Esa va a ser la organización del canal gente. Ya que este vídeo ha caído. Creo que... El día primero de mes justo. Sí. Pues vamos a aprovechar para organizar a tope lo que sería el mes. Yo no me voy... No, no vengo de aquí porque yo esa tienda no la he visto. Este sitio es enorme. Sin duda lo es. No había previsto el tamaño de Aman Shunzel ni el tiempo necesario para descubrir la entrada. Unas pocas horas de sueño y deberíamos poder continuar. Quizá deberíamos volver. No quisiera dormir aquí. Dren. Ya sabes que el éxito guardado en el corazón de este lugar posee los conocimientos acumulados de varios siglos de cultura duemer. Por no hablar de la paga. ¿Y qué? Pues que no vamos a regresar, necio. Además, no te dará miedo un puñado de hombres de metal dormidos, eh, Drenet. A mí sí me lo daría. O sea, yo estaría muerta de miedo. ¿Y la tienda por qué la dejaron tirada? Bueno, supongo que porque pretenderían volver por donde fueron. Bueno, pues eso, gente. Aprovechando que es primero de mes, les comento aquí la organización del canal. Y básicamente es esta. Se las comento porque ya está organizado. Menuda basura de ataque. Araña nana. Dios mío. A ver cuándo me hago ya ese bullet journal, cuándo me lo termino. Y me apunto las cosas duemer que me sirven para fundir. Porque nunca me acuerdo. No me las digan en los mensajes de los comentarios porque es que me olvido. O sea, las busco pero es que yo me olvido siempre. Yo me lo llevo todo. Y nada, espero que este mes de mayo les guste como está organizado el canal. Que disfruten de esa nueva serie. Y bueno, de todos modos creo que para cuando suba este vídeo ya les habré explicado qué va a pasar con las series que he dejado a media. Hola arañita, ¿qué tal? Yo te descargo, tranquila. Vale, más cosillas por aquí. Uy, granate. Cuántos granates, ¿no? Magia extra, siempre viene bien. Al final solo utilizo esas dos pociones. Estaba pendiente de hacer un vídeo usando un montón de pociones diferentes. Que es algo que tengo muchas ganas de hacer. Porque al final solo es algo de poción de salud, poción de aguante, poción de magia. Fin. Y a veces ya ni eso. No, esto no tiene puerta. Pues por aquí. Vale. Bueno. No pasa nada. La esfera nada la relajo yo en un momento. De que sí, niña. Y se acabó. Puerta. Bueno, vamos a forzar la cerradura. Menos mal que no se me rompen las ganzúas, gente. Oh. A ver, es que por 200 voy a dejar de cargarme cual mula. Ay, pensé que era un cofre. Me ha engañado. Y he forzado la cerradura para esto. Bueno, aquí hay un cofre, pero... Encima, muy, muy fácil. Por cierto, no nos queda mucho para tener en el canal todas las misiones secundarias subidas. Estoy a nada de completar ya mi listita. Ay, Dios mío, la pobre araña. Como estaba caminando. Ay, esto arranqué antes. Nada, pasó de estar cogiendo tantas cosas. No necesito tantas cosas en la vida. Bueno. ¿No habías dicho que esas cosas estaban dormidas? Tú dijiste que estaban dormidas. Yo dije que estaban esperando. Parece que algunas esperaban a que alguien intentara llevarse el léxico. No, estupendo. Pues sí, estupendo. Y aún así me han quedado vivas a mí. Imagínate todas las que habían. Bueno. Vale, ahí tenemos un enano despatarrado. La verdad es que esta misión ya les digo. Creo que estas son las misiones que tienen que ver con los Dwemer que más me gustan. Porque no te obligan a perderte cuatro años en Ruinas Dwemer. Bueno. Estadita la araña. ¿Dónde está la otra? La otra. ¡Uh! Que la tenía acá al lado. Y ahí me queda otra que me está tirando rollo. Qué pesada la araña. Sigo flipando con lo bien hechas que están las animaciones de las arañas, eh. Me gustan muchísimo. Para ser un juego de hace diez años. Bueno, más de diez años. Uy, qué vieja me siento. Pensé que iba a salir otra aparición. Nada, no me voy a poner a pillar de todo. Porque es que al final... No necesito tanto ahora mismo. Así que no voy a volverme muy loca. No, yo creo que no. Podemos seguir por aquí. Pues lo dicho, me gusta esta misión porque es relativamente sencilla y normal. Pobrecito, banca de conejos avanzó a oro. Anido de plata. Pobre Dreenen. Tenía razón en tener miedo. Es que las misiones... Yo creo que eso lo comentaba en un montón de vídeos. Hubo un momento... Ahora no tanto, ¿vale? Le va a saltar una trampa fijo. No cobraré nada si nos morimos aquí. Cálmate, Brella. Estamos cerca del México. Puedo sentir cómo nos llama. Seguiremos sin tren. Qué cara la rara. Iba a decir... Eh, pero el señor se murió a la esquina. O sea... Corrió dramáticamente y a la vuelta a la esquina ya estaba muerto. Qué raro eso. No vi trampas ni nada de que lo mataran. Pues hace años... Bueno, hace tiempo... Vamos a dejarlo en hace tiempo. Le tenía muchísimo asco a las ruinas Dreamer. Estamos muy cercanos. ¿Sentís la llamada del léxico? Claro. Entonces lo cogemos y nos largamos, ¿no? Cuando tengamos el léxico... Hemos de llevarlo hasta su pedestal. A partir de ahí sé lo que hay que hacer. Pronto el saber del léxico será mío. Nuestro. Dirás que el saber del léxico será nuestro. Por supuesto. Qué poco me feo de raíces. Les tenía un montón de asco porque cada vez que me... Tuve como una época en Skyrim que cada vez que veía algo relacionado con los Dreamer... Yo creo que todos los que jugamos a Skyrim y no nos gusta. Tuvimos una pequeña época de obsesión con los Dreamer. De saber cada pequeña cosa de ellos. Qué les pasó. Si hay alguna información en el juego. De hacer todas las misiones relacionadas con ellos. De explorar todos los lugares y demás. Y acabé como hiper saturada. Que sí, mamarracha. Que no puedes conmigo. Ya está. Acabé saturadísima. Le voy a meter un guardado rápido. Que me conozco. Y yo voy aquí de... Y luego me revienta. Pues acabé saturadísima. Y le tenía como un odio horrible a las ruinas Dreamer. O sea, era ver una ruina Dreamer. Ver un Falmer y temblar. Que no encaja. Bueno, algo. No, es que estaba pensando... Si podría abrir eso. Pero no sé. A ver, los Lingotes sí. A ustedes también les ha pasado en Skyrim. También han tenido una época en la que han odiado las ruinas Dreamer. Porque encima son unas ruinas muy, muy largas. Y suelen estar metidos por medio de los Falmer. Los Falmer son muy pesados. Mira, para el daño que me va a hacer. Paso. Contemplar raíces apalmado. Me parece bien. Anillo de plata con granate. Y vamos a seguir. Llegó un punto en el que se me hacían... Uy, ahí ha aparecido algo, ¿verdad? No salió por un segundo. Ay, que se me ha bogeado o algo. Hombre, ya está muerta también. Y ya sabes dónde está Sima. ¿Dónde está Sima? Que sí, ahora estoy contigo, ¿vale? ¡Uh! Que al final me mata y todo. Bueno, voy a curarme. Y vamos a usar uno de mis gritos favoritos. Si no, mi favorito. Que es el de... Contra, que es un grito, no un poder. Aspecto de drago. De hecho, ya lo tenía, por si todo. Es que me encanta este grito, gente. Es que es una pasada. Estoy súper tocha con este grito. Bueno, le está echando el humillo. Mientras no me caiga a mí, no pasará nada. Entonces, vamos a morirse. Le he clavado la masa en las partes. Pobrecillo. Ay, no. Pobrecilla yo. A ver, atuendo. 900, armadura, nana, pues... Adiós, armadura, nana. Vale, ya vuelvo a estar bien. Por poco. También te digo. Receptáculo del léxico. Completado ya el léxico a Avanchetel. Completado, cimas insultables. ¿No me lo puedo llevar? En plan, ya lo puse, ahora me lo vuelvo a llevar. Pues no. ¡Qué guapo! ¡Qué guapa la animación del léxico, gente! Está guapísima. Me encanta. Pues ya estaría, gente. Como les digo, es una misión bastante sencillita para hacer dentro de una ruina Dwemer. Vale, cofre. Vamos a ver qué dejo. Ah, no. No tengo que dejar nada. Uy, sí crece la armadura, nana. Gente, tengo que ir a buscar a Serana. No la he ido a buscar. Ah, mire, creo que ya sé dónde estoy. Efectivamente. Y por aquí tenemos un atajito para irnos a través del balcón. Pero por aquí. Qué bien pensado que está todo en este juego. Ale, ¿me puedo ir para mi casa? Bueno, a mi casa no. Vamos a entregar la misión. Ah, no. Ya está. Está terminada y ya estaría. Mira, pues vamos a volver a Riften y vamos a ver la misióncilla. Vamos aquí. Vamos a ver si Sima nos dice algo nuevo. A ver si nos comenta algo después de haber hecho la misión. No me acordaba que no tenía que ir a entregársela, sinceramente. Ustedes recuerden que si yo no pongo tutorial, no es un tutorial de nada el video que yo haga. Estoy simplemente haciendo un gameplay. Pero si sé algo, pues se les explico cómo decirles dónde empezó la misión. Básicamente. Bueno, Sima, ¿dónde estás, querida? Porque ya no estarás hablando como una loca, ¿no? Ahí está. Y se acabó el interés. Se acabó el interés de esta mujer. Pues nada, gente. Espero que les haya gustado el video. Y ya saben, como siempre, comenten lo que les gusta, lo que no. Ok, tienen mucho que comentar y nos vemos en el siguiente. Bueno.